El presidente del diario El Nacional en Venezuela habría rechazado una millonaria oferta de compra de parte del régimen chavista, tras el embargo que le impuso la justicia venezolana al medio de comunicación. Con honor y con la frente en alto, hoy podemos decirle a todos los venezolanos que no vendí El Nacional, desechando una oferta del régimen de millones de dólares. Capitán Diosdado Cabello, el problema es que tú partes de la creencia de que en Venezuela todos tenemos precios y no valores. Te equivocaste conmigo. La familia de El Nacional tiene virtudes. Defendemos principios. Por eso El Nacional ni se compra ni se vende. Vimos horrorizados cómo nos roba El Nacional. Un atraco a mano armada. Las imágenes en las redes muestran cómo a punta de fusiles desalojan a los trabajadores de nuestra sede. Diosdado, qué descaro. Tú que utilizas los espacios de la televisión de todos los venezolanos, mazo en mano, sin ética ni respeto a las leyes, como todo un guapetón de patotas, insultas, mansillas, difamas, instigas el odio. Y ahora sales reclamando respeto. ¿Cuánto daño le has hecho al país y a los venezolanos? ¿De verdad te sientes dueño de Venezuela? Quiero que entiendas, Diosdado, que los medios de comunicación son el emblema de la libertad contra la dictadura. Por eso nos queda claro que le tienes más miedo a los periodistas que a las bayonetas. Encaró públicamente a Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes de Venezuela, y le augura que tarde o temprano será sometido a la justicia. ¿Por qué no demandas al diario ABC, quien fue el medio que dio la primera noticia sobre tus andanzas? ¿Por qué no has demandado a la DEA, que mantiene una recompensa por tu captura? ¿Qué casualidad que en este momento en que se intenta otro diálogo más con el concurso de la comunidad internacional, tú sales con esta emboscada? ¿Qué contradicciones y paradojas que se hable de negociaciones mientras tú montas esta salvajada? ¿Es que le estás saboteando el diálogo a tu compañero Maduro? Capitán Diosdado Cabello, creemos en que no solo la justicia divina se encargará de ti, también llegará el momento en que la justicia terrenal te alcance. Marcos Medina, Noticias 12.